Bueno y continuamos en el Federal Modo Tarde. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vamos acomodando el plano, así que ese movimiento no es porque estoy en un barco, sino porque estaba acomodando el plano. Lo veíamos ahí acomodándose. Guille, antes de entrar en tema y en el análisis que vamos a hacer, superando respecto a COVID las cifras de muertos en la Argentina, 60.000 y hoy 25.000, más de 25.000 casos, ¿no? Sí, está dentro de lo previsible, después de los desajustes que veníamos haciendo y el relajamiento de los controles. Aquí hay una necesidad de tener resultados de inmediato, pero estos resultados no van a llegar de inmediato. Ezequiel, amigos que nos escuchan y ven en todo el país, habrá que esperar si en 15 días esta situación que tensionó tanto y lo está tensionando el sistema, da resultados con números que vayan en descenso. No va a ser fácil bajar esa meseta porque los especialistas están asegurando que la nueva cepa, la de Manaos y la británica, tienen ese componente de un alto nivel de contagiosidad y además han aumentado la letalidad. La única defensa que estamos viendo es que no ha aumentado significativamente por esto los niveles de mortalidad en este pico de casos, comparado con el pico de casos anterior. Bueno, y esto obedece a que hay un buen porcentaje de los adultos mayores, como veíamos días pasados, que están vacunados, de los mayores de 70, que eran el grupo etario al que el virus en su variante original más afectaba. Bueno, lo que está pasando ahora es que está matando gente más joven. Y eso también dependerá, porque el virus ha mutado y dependerá de la celeridad de la vacunación. Y en ese orden de cosas, si se cumplen los tiempos, siempre hay que ponerlo entre asterisco, anunciados con la producción de la vacuna, COVID en la Argentina y a principios de junio, tendremos disponibilidad sin tener que viajar a buscar esas vacunas. Hay, bueno, expectativas de que podamos atravesar el invierno con, no la pandemia eliminada, con la pandemia controlada, que es lo que no está ahora. No tenemos un control efectivo sobre la pandemia. Bueno, se están tomando medidas por distrito y ese es el escenario que tenemos. Es decir, que el de un día para otro no va a cambiar la situación. Hoy el gobierno ha anunciado que ha ampliado el acuerdo con Rusia a 30 millones de vacunas. Este también es una buena noticia. Bueno, hay todo un sinnúmero de estrategias, pero también hay que decir que en paralelo se advierten actitudes negligentes, resistencia a medidas que en todos lados se han tomado y que forman parte de la paleta de opciones a las que apelan los gobernantes, negar la estadística. Ya lo están diciendo todos los especialistas, lo hemos dicho hasta el cansancio. Tal vez en esto seamos reiterativos, pero es necesario hacerlo. En Buenos Aires, desde que comenzaron las actividades educativas presenciales, se quintuplicaron la cantidad de casos, se quintuplicaron la cantidad de casos. No se le puede echar exclusivamente la culpa a la educación presencial, pero tampoco se puede dejar de tenerla como responsable. Hay otras actitudes displicentes, porque uno las ve en la calle, gente que no usa el barbijo sigue habiendo eventos clandestinos, la falta de distanciamiento en el transporte urbano, pero en todo ese contexto también están las clases. Hay una serie de cuestiones que están operando que, por supuesto, hacen relativos los análisis, sobre todo ligados con la curva de crecimiento. Sí, Ezequiel, disculpame. Hoy, Guille decía, la ministra, que me pareció atinado respecto a la producción de vacunas, a la posibilidad de esta Sputnik versión argentina, Sputnik Vida, fue moderada respecto a no generar tantas expectativas y definió la situación sanitaria como tensa, ¿no? Sí, lo dijo incluso con mayor laconismo. Dijo, estamos en el peor momento de la pandemia. Lo que me parece a mí es que no acusamos recibo. Bueno, hay un porcentaje, ya lo hemos dicho, un porcentaje muy amplio de la población que se resguarda, que se cuida, que sabe de la gravedad. Vos tenés 60.000 muertos ya acumulados en un año y un cuatrimestre. Bueno, hay gente que tiene plena conciencia de esto. Bueno, pero se necesitan muy pocos inconscientes para provocar un descalabro sanitario. Y ese es el gran dilema. La ministra lo dijo con toda claridad. Respecto de la producción de vacunas, hace bien en ser pesimista, porque operan factores económicos, geopolíticos, que ni siquiera nosotros manejamos Ezequiel. De hecho, Argentina ya produce el vial que vamos a recibir de Rusia para elaborar vacunas de Sputnik en el laboratorio Richmond. O sea, el componente original de Argentina ya lo produce. En los laboratorios propios, de AstraZeneca, pero los envió a Estados Unidos. Y en Estados Unidos los, por decir de alguna manera, los retuvieron, bueno, en aras de una lógica que piensa primero en ellos y después en los demás. Eran vacunas que necesitan de un filtro de Estados Unidos para ser elaboradas en México, envasadas, puestas en frasquitos y enviadas a todos los países. Dice, Argentina tiene que recibir millones de esas vacunas que, insisto, se produjeron en la Argentina. Fueron a los Estados Unidos, porque tenían en los Estados Unidos que incorporarle el filtro para después ser derivadas a México. Bueno, estuvieron retenidas un par de meses, tres meses, esas vacunas. Bueno, están en litigio todavía esa situación. Por eso, hoy es tan dedicado el escenario con las vacunas que cualquier noticia, yo ayer decía, no sé si aquí o en la radio, que si hay algo bueno que pasó con el tema de la fabricación argentina de la espónica es que Argentina no se anticipó al anuncio, no lo utilizó electoralmente, lo podría haber hecho. Sí, sí, lo hablamos de hacer. Exactamente, en un escenario muy complicado. Terminó anunciándolo el laboratorio Gamaleya y el gobierno, en este sentido, que tiene gravísimos errores comunicacionales, hoy ha vuelto a cometer uno de ellos, no es motivo de esta charla, en este sentido actuó bien. Sí, me pareció muy atinado. Guille, nos vamos metiendo de a poquito en otra de las provincias también que están afectadas con esta crisis tan dinámica del COVID que es Santa Fe, ¿no? Sí, que tiene, por supuesto, en debate, como en todos lados, la determinación de ampliar las restricciones. Estamos en condiciones de saludar a la doctora Andrea Uboldi, ex ministra de Salud de Santa Fe y actual asesora en materia de pandemia del gobierno de Santa Fe. Sí, Andrea, ¿cómo le va? Guillermo Jeremía y Ezequiel Menano la saludan. Un gusto, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos que nos dedica. Bueno, ¿cómo calificaría la situación en su provincia? ¿En sintonía con lo que ocurre a nivel nacional, con condiciones más relajadas, igualmente tensas? No, nosotros a diferencia de la primera ola estamos demasiado parecidos a la situación del resto de las provincias y no hay un desfasaje tan claro como en la primera ola con un predominio de Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, sino que estamos también en una situación crítica y esto motivado sobre todo por esto que los venía escuchando a ustedes, por la multifactorialidad del relajamiento de las medidas, un cansancio de la sociedad, algunos errores del año pasado y sobre todo por también en algún sentido pensando como que la vacuna podía ser la solución definitiva y que el resto de las medidas no se tenían que implementar. Acompañado de un nivel de ocupación muy alto en cama crítica y esto no solo vinculado con COVID que sigue creciendo en las camas críticas, sino también con las otras situaciones de salud que se siguen presentando y en la medida que hubo mayor movilidad de la gente y la gente perdió el miedo al efector, la consulta de distintas patologías. Así que nosotros ayer justo tuvimos una reunión con el señor gobernador, básicamente para definir un poco la situación epidemiológica y vamos en las próximas horas a restricciones porque el sistema de salud está muy tenso y está tenso en toda la provincia, en el oeste, con Rafaela, con mucha complicación en las camas, en el centro norte en Santa Fe y en el sur también en Rosario. ¿Qué tipo de restricciones se analizaron, doctora? Y si ya se sabe, ¿cuáles se van a adoptar? No, un poco yo te voy a comentar lo que opinamos todos, pero básicamente esta es una definición del Ejecutivo. Nosotros un poco planteamos, más allá del mensaje comunicacional, más allá de convencer a la gente, de explicarle todo lo que hay que hacer, de aumentar el testeo que corresponde y de tratar de tener toda la red del sistema de salud abierta, porque también aquí está el desafío para este año no cerrar las puertas de ingresos de la gente para no generar un embudo en los hospitales o en los sanatorios, se planteó disminuir la circulación y en ese sentido avanzar sobre el máximo de teletrabajo en un tiempo que probablemente sean 14 días, en ese tiempo aún con protocolos pedir a las empresas el pensar en teletrabajo al máximo, el restringir los horarios, sobre todo con fuerte impronta en la nocturnidad, pero también durante el día en revisar los horarios del transporte público, básicamente para no superponer muchas de las actividades y quizá un desfasaje con los horarios comerciales y demás. Todo lo que es cultural, deportivo y por supuesto familiar, suspenderlo, y sí se ha pedido volver a esas fases en las cuales la gente podía salir a caminar o hacer deporte, pero que hubiera un cierto control en las ciudades para lograr que la gente se pueda mover, sabiendo que el sedentarismo y la obesidad es justamente un factor de riesgo para COVID y su pronóstico, pero no que se reúnan en los espacios públicos y por el momento un primer análisis es mantener la presencialidad en la escuela, básicamente no por la situación epidemiológica, sino por otras variables que uno piensa de la importancia de la escuela, pero sabiendo que probablemente si estas medidas, que seguramente como vos decías, no van a generar una desaparición de los casos, sino que quizá estabilicen en una curva, en una meseta alta, y quizá el sistema de salud pueda afrontarlos, seguramente habrá que ver si seguimos en esta sintonía, con qué medidas, o habrá que profundizarlas. ¿No es una lesión plena entonces el DNU firmado por el presidente? No, nosotros inicialmente cuando se, digamos, se dispuso este DNU, la provincia de Santa Fe no adhirió completamente este DNU, se hizo una evaluación en cuanto a las recomendaciones de ese DNU, pero en esta circunstancia particular yo creo que se comprendió desde el Ejecutivo que estamos en una situación muy complicada y que la expansión de camas no es infinita y que sobre todo el peso está en el recurso humano que ya viene muy cansado y que no podemos capacitar instantáneamente y que sobre todo esta calidad de pacientes necesita un recurso humano calificado y como vos bien decías, una preocupación extra es el perfil de los pacientes que van a ingresar, que ya se están viendo pacientes jóvenes con poco factor de riesgo y que estos pacientes jóvenes van a necesitar más vías camas de terapia. Doctora, la primera ola de la pandemia tuvo Capital y el Gran Buenos Aires, Alamba, como epicentro de registro altísimo de casos, que lo veíamos desde el interior como una situación excepcional. Lo que pasó fue que desde allí empezó a derivarse por los corredores de rutas y distintas vías de transporte hacia el resto de la Argentina. ¿Usted supone que aquí va a repetirse el esquema o no? ¿Y qué podemos sospechar o qué hemos aprendido de la elección de la primera hora? Bueno, nosotros en la primera ola tuvimos el mismo comportamiento de la gripe H1N1 del 2009. Tuvimos la zona sur de Venado Tuerto y de Rosario con muchísimo vínculo con Capital Federal y con Provincia de Buenos Aires y por lo tanto el sur fue el lugar, digamos, del epicentro y teníamos tiempo en el centro norte, en el oeste y en el norte para una respuesta diferente del sistema de salud. En esta segunda ola yo quiero comentar que cuando uno analiza los indicadores duros, digamos, de relación o razones entre 14 días previos y posteriores y la velocidad y la positividad de los hisopados, nos encontramos con un oeste muy complicado. El primer epicentro en esta segunda ola fue Rafaela y en este momento es el lugar que está sin camas y básicamente esto drena todo lo que corresponde al norte y al oeste y repercutiendo sobre el centro y con impacto también en el sur por el momento Venado Tuerto, que en su momento fue un lugar con muchísima transmisión y quizá por eso tenga, sobre todo si no hay variantes, un colchón para tener menos casos en este momento, pero lo que tenemos como más preocupación es que casi toda la provincia está afectada por un incremento de casos muy importante y casi toda la provincia está con un nivel de ocupación excesivamente alto y eso es más difícil porque las posibilidades de derivación del sur hacia el centro norte o del centro norte al sur en la primera hora fueron diferentes y el centro se preparó teniendo en cuenta cómo estaba trabajando el sur en Venado Tuerto y en Rosario, cosa que en este momento están todos los departamentos o la mayoría de los departamentos. Si uno mira el mapa y lo ve por redes sociales la verdad que la provincia de Santa Fe está en un rojo muy intenso y esto creo que es la mayor preocupación porque uno no tiene muchas posibilidades de maniobrar para poder derivar pacientes. Por lo que advertimos, en algunas provincias están muy preocupados casos de San Luis por la circulación comunitaria de la variante Manaos en Córdoba, aparentemente eso todavía no ha ocurrido, se ha logrado aislar a quienes viajaron al exterior y vinieron contagiados. ¿Qué pasa en Santa Fe con estas variantes, tanto la Manaos como la británica? Sí, nosotros por ahora de los estudios que se mandaron a secuenciar al Malbrán tenemos la variante del Reino Unido que sí es más transmisible pero que no está involucrada en una mayor letalidad. Igual con esto yo soy muy cauto porque ustedes saben que la secuenciación no es en el 100% de las muestras y de hecho La Plata ha hecho un estudio de un muestreo de la cantidad de muestras recibidas y ella tomó el 10% y tuvo un 74% de variante de Manaos. O sea que a mí lo que me parece interesante incluso para la gente es que estas variantes van a jugar en cuanto a las gestiones y las direcciones de epidemiología para comprender un poco los fenómenos que ocurren. Pero en definitiva a la población lo que le tiene que interesar es que el autocuidado que recomendamos, el modo de cuidar es exactamente el mismo independientemente de la variante y ahí sí creo que es donde uno tiene que hacer mayor énfasis y como vos mencionabas la velocidad de la vacunación que no va a enlentecer la curva pero sí va a proteger a personas que tienen más complejidad. Bueno, hemos tenido un inconveniente por lo que entiendo la tecnología en la videoconferencia que estábamos realizando con la ex ministra de salud de la provincia de Santa Fe, la doctora Ugoldi. Vamos a ver si podemos reconstruir ese contacto para la última parte del diálogo. A propósito, está anunciando que Santa Fe va hacia mayor cantidad de restricciones, Ezequiel. Tal vez salven la presencialidad escolar pero muy parecido a lo que el DNU del presidente anunció. Lo que pasa es que van a estar desfasados, entiendo que si lo toman en las próximas horas, al menos una semana con los anuncios del presidente. Y sabés qué, Guille, en esto, como hablábamos también y vos lo mencionabas, ya son medidas tardías las que se tomaron y esperar más tiempo implica que esta curva se siga agravando, ¿no? Efectivamente, claro. Y aquí hay una cuestión que entiendo que no es que no sepan que las medidas hay que tomarlas con anticipación. Lo que pasa es que nadie quiere pagar el costo político de tomar medidas sin tener el número sobre la mesa. Nadie se queja de medidas restrictivas si vos tenés 30.000 casos. Pero si esas medidas las tomás con 8.000, no, te empiezan a decir, pero ¿cómo? ¿Me querés encerrar? Perdemos las libertades, el trabajo. Y bueno, y en eso hay una ecuación que nunca se termina de cerrar definitivamente entre lo que debe hacerse y lo que puede hacerse. Y en esa ecuación los políticos están atrapados. Muchos saben, los gobernantes o los que tienen que tomar decisiones, ¿qué deben hacer? Lo que no pueden es hacerlo, porque tienen poco margen de maniobra con una sociedad que por otra parte tiene permanentemente un bombardeo de distintos sectores que tienen mucha capacidad de instalar determinadas lógicas respecto de lo que está sucediendo con la pandemia que se resisten a cualquier tipo de decisiones. Mira, está circulando en las redes sociales mucha información de lo que está sucediendo en Europa. Alemania impone a bastonazos de policía las medidas restrictivas. Están reprimiendo a la gente porque también en Alemania hay resistencia a las medidas restrictivas. Hay sectores que no quieren saber nada. Bueno, pero Alemania se puso duro y están reprimiendo a las calles. Se juntan, van los policías y los apalean. Digo, esto se está viendo en las redes sociales. El mapa político mundial implica este tipo de restricciones y duras, por cierto, en algunos casos. Guille, ahí hemos recuperado la conexión. Bien, bien. Para finalizar, doctora, muchísimas gracias por salvar el inconveniente técnico que hemos tenido. Quería preguntarle, porque usted lo mencionó, lo citó al pasar en el final, respecto del esquema de vacunación. Dijo algo al respecto. ¿Cómo marcha? ¿Qué expectativas tiene? Bueno, ahora ha anunciado el gobierno que han llegado 800.000 dosis que van a ser distribuidas, llegarán mañana a Santa Fe nuevas dosis. ¿Esto le da un ritmo continuado a la vacunación? ¿Es el óptimo de su perspectiva? Bueno, en principio las buenas noticias son que lleguen más dosis y en este sentido, sobre todo con la vacuna de AstraZeneca, esto que vos mencionabas, que todavía no es la producción argentina, pero sí es por el mecanismo COVAX de unión de los distintos países para gestión de vacunas. Es muy alentador, sobre todo por el modo de conservación de la vacuna. Para nuestra provincia, que es tan extensa y tan diversa, que vos puedas mantener la vacuna entre dos y ocho, facilita la descentralización para cubrir a los grupos objetivos mayores de 60. Creo que ahora viene el gran desafío de comenzar a cubrir a los jóvenes entre 18 y 59 para empezar a planificar con qué priorización uno va a trabajar con estos grupos, porque básicamente no es igual el riesgo para esta enfermedad de acuerdo a la patología que se tiene, pero yo creo que el ritmo de vacunación viene bien, se están haciendo esfuerzos para aumentar esta velocidad, pero siempre la gran disyuntiva es el insumo crítico y creo que esta decisión de haber tomado desde la Comisión Nacional de Inmunizaciones y sugerencia al Ministerio de aplicar por lo menos una dosis para llegar a la mayoría de la población es totalmente acertada y seguramente ya, y esto lo estuvimos viendo en algunas reuniones, hay algunos datos ya de efectividad y hay algunos datos de seguimiento de estas poblaciones que realmente son muy alentadores. Nos queda el desafío del joven y nos queda el desafío de los grupos entre 18 y 59 para poder cubrir en este momento, yo no creo que lleguemos al otoño-invierno con una posibilidad de inmunidad de rebaño, ojalá lo lográramos, pero es muy difícil, pero sí por lo menos bajar la morbi y mortalidad de aquellas personas con mayor riesgo. Bueno, y lo último, respecto de las restricciones en Santa Fe, ¿cuándo entrarían en vigencia? ¿La próxima semana o de inmediato? Yo, nosotros esperamos que esta semana el señor gobernador las anuncie, nos parece que hay una necesidad urgente de establecer estas restricciones, que también tienen que estar acompañadas de controles, con un buen mensaje comunicacional, yo he sido muy crítica con el gobierno nacional y el gobierno provincial en la comunicación, hemos pedido especialmente una presencia fuerte del gobernador explicando cuál es la situación, yo creo que hay mucha gente que no está midiendo la situación por la que estamos atravesando y hay como un mundo paralelo por fuera de los efectores de salud y un mundo dentro de los efectores de salud que está muy preocupado, que está muy cansado y que mira esta necesidad de no tener que priorizar ni pacientes, ni tomar decisiones para respirador. Doctora, ha sido usted muy amable, gracias por sus minutos. No, muchísimas gracias a ustedes, bueno, mensaje para todos, cada uno de nosotros puede cuidarse y en la medida que nos cuidemos, cuidamos al otro y recordemos que en este nivel de circulación las personas que no saben que están enfermas, que no tienen síntomas, también contagian y entonces la clave es distanciarse, mantenerse con el cubrebocas o en barbijo y por supuesto la ventilación cruzada y la renovación del aire. Bueno, atención santafesinos que nos están escuchando, se vienen en restricciones a estar atentos a la comunicación oficial de ellos. Gracias doctora, muy amable. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Ezequiel, muchísimas gracias. Bueno, ahí está el panorama, todas las provincias están tomando medidas con matices, con algunas prioridades o con algunas prevenciones para no alterar plenamente sobre todo la actividad productiva, pero todos son contestes de que hay algo que hacer. Claro, el camino es el que van a ir todas las provincias, el tema es la forma, el año pasado se acató el DNU y todas las provincias fueron a cerrar, a restringir con tiempo indudablemente y hoy está esta atracción política, las elecciones, la economía, bueno. No, pero además Ezequiel, en esto hay que también, tenemos que ser honestos nosotros los periodistas, nadie sabía en el comienzo de la pandemia qué iba a pasar. Teníamos la referencia de Wuhan y lo que estaba sucediendo en Europa, todos navegaron a tiendas, bueno, vamos a ver qué hacemos. Además, en la Argentina no había respiradores, Ezequiel. Tuvieron que salir a comprar respiradores, a fabricarlos, no había camas. El esquema sanitario argentino no estaba preparado para la pandemia y hubo tres meses, básicamente, abril, mayo y junio, después se empezó a relajar, en donde se trató de ganar tiempo para lo que después se vivió en agosto, septiembre y octubre, que eso fue lo que se estableció el pico. Y eso también hay que advertirlo, no es que se tomaron medidas desde el punto de vista sanitario arbitrarias, hubo medidas que se tomaron y que tal vez fueron equivocadas, pero hoy podemos decir que fueron equivocadas, porque ya sabemos cuál es la lógica y hoy puede haber un criterio por distritos, pero porque tenemos el aprendizaje de un año de pandemia. Ahora, también tenemos el aprendizaje de que si no hacemos nada, la situación va a ser terrible. Quiero decirte que con mil casos, Argentina estaba encerrada toda, con una cuarentena estricta de un mes, con mil casos, mil casos diarios. Ahora tenemos 25 mil hasta 29 mil casos. Es decir que, si vos lo pones en términos de la cantidad de casos, estamos mucho peor que hace un año. Pero claro, también está la demanda de la economía y las dificultades que tienen amplios sectores, que si no salen a laburar, no tienen con qué comer. Totalmente. Y eso, en la primera etapa, bueno, se sintió el impacto y Argentina hoy no puede volver a una situación de esas características. Pero eso no justifica que hagamos fiestas a la noche y que haya un descontrol, digamos. Porque esto está ocurriendo también, Ezequiel. O sea, una cosa no implica justificar la otra. Ni tampoco salir a decir, bueno, me encierran en mi casa, están cercenando nuestras libertades. Bueno, nos estamos cuidando. Y lo mejor es planificar y prevenir ese cuidado. Y no terminar en... Me quedo con la frase de la doctora, ¿no? Cuidarse, distanciamiento, ventilación cruzada, barbijo, bueno, esas herramientas que ya tenemos a disposición. Guillermo, muchas gracias como siempre. Nos vemos mañana. Chau, Ezequiel. Saludo para todos. Así son las cosas. Saludos.